De cara a la celebración de la Inmaculada Concepción de María, las imágenes religiosas de la patrona de los nicaragüenses ya se están ofertando en diferentes puntos de la ciudad. En el lugar que visitamos se encuentran imágenes desde 3 pulgadas hasta 1.6 metros de altura con precios accesibles para la población. Bueno, este año como todos los años, siempre estamos preparados ofreciéndole a todos los matagalpinos, las vírgenes, purísimas de todos los tamaños. Sí, tenemos una variedad de precios para que se adapte a los bolsillos de nuestros consumidores, de nuestros clientes. ¿Los precios de cuáles? Bueno, los precios están entre 3.80, 4.80, tenemos los materiales de resina, cerámica, que si no se las pueden enfocar, hay unas de 7.000 que ya para la iglesia, hay unas de 700 que son las tradicionales. Y aunque por ahora las ventas no han sido las esperadas, las expectativas es que estas mejoren en los próximos días. Las ventas han estado algo bajos, pero siempre estamos ofreciéndole a los clientes lo que ellos necesiten y bueno. ¿Esperan que para los próximos días, porque aún faltan para el 7 de diciembre, puedan perderse un poco más? Sí, porque la gente aún así, viendo la economía, aún siempre está buscando cómo no dejar de celebrar sus purísimas y siempre está buscando la manera de comprar. Desde ya las familias católicas devotas de la Concepción de María se preparan en la compra de imágenes para la celebración de la Purísima y en ocasiones para hacer rifadas entre los miembros de la familia, con el fin de conservar la tradición mariana. Erika Rosales, Voz TV. Erika Rosales, Voz TV.